¡Claros que curiosos caballos han dejado en los rendidos! ¡De las damas mil desmayos, de los hombres, mil rubinos! Y al sol de la marcha abacateja, ¡Venimos al contingente de mujeres y hombres de a caballo! ¡A la escaramuza charra, los concepidas! Esta escaramuza que se presenta en la foto, dedica a su participación, cortando en su vestimenta los colores de la elegancia, en el negro y el blanco. ¡Muchas felicidades y muchas ruedas! ¡Venimos a los ganas que participará en este primer centro deportivo, la Asociación de Chavos y el Pasterena! ¡Vamos a comenzar a la escaramuza charra, los concepidos de Jardín! ¡A la escaramuza charra, los concepidos de Jardín! ¡A la escaramuza charra, los concepidos de Jardín! ¡Bienvenido a los bravos de San Migueles. ¡De San Migueles, Cárcenas, Cárcenas! Muchas gracias, amigos de la banda, muchas gracias. Adelante, profesor. Gracias a todos, a suplicarle respetuosa y caballerosamente a todo el público, se han tan amado de ponerse de pie para llevar a cabo...